Hola que tal amigos de YouTube, muy buenas noches a todos, en esta ocasión les saluda el equipo de Movisur y bueno compañeros, colegas, en esta ocasión tenemos un dispositivo Samsung, es un A03 y en esta oportunidad vamos a quitarle la cuenta Google bueno tenemos el dispositivo, podemos comprobar que tiene cuenta Google porque si le damos en omitir no nos deja, bueno lo primero sería tener a la mano otro dispositivo Samsung que esté libre lo segundo sería compañeros, colegas, vincularle tu cuenta Samsung una vez vinculado la cuenta Samsung en el otro dispositivo lo tercero que harías sería instalarle dos aplicaciones fundamentales que va a servir para sacar la cuenta la primera aplicación vendría siendo la aplicación de barra que ahora mismo lo voy a instalar y lo segundo sería la aplicación del Disabler el Disabler crackeado, como ese nombre lo han puesto aquí le pongo en listo, una vez tengo yo instaladas las dos aplicaciones la aplicación de la barra y la aplicación del Disabler el siguiente paso sería ir a los ajustes dirigirse al apartado de cuentas y respaldo luego te vas a ir a donde te dice hacer copia de seguridad de los datos tocas aquí y bueno simplemente aquí te va a aparecer te va a aparecer todas estas opciones activadas simplemente hay que desactivar y solamente necesitamos tener activadas estas dos últimas ya una vez hecho esto aquí le pondríamos en respaldar ahora y bueno compañeros, colegas este proceso es para hacer el respaldo de las dos aplicaciones que vamos a usar para quitar la cuenta Google como podemos ver ya nos dio o sea ya hizo respaldo aquí le ponemos en realizado bueno y esto lo dejamos de un lado y ahora nos vamos a centrar en el dispositivo en el A03 una vez tenemos el dispositivo le activamos Wi-Fi y vamos a bootearlo o a acceder al navegador en esta ocasión vamos a acceder al navegador mediante la herramienta de SoundFirm abrimos la SoundFirm en este caso yo ya lo tengo abierta simplemente me dirijo aquí en el apartado de Samsung aquí en MTP Bypass toco aquí aquí le doy en aceptar y simplemente no espero a que el software haga su trabajo y aquí cuando termine el proceso aquí me sale una ventana simplemente hay que darle en ver y aquí me dirige rápidamente a lo que es Chrome bueno una vez este está en Chrome esto minimizo ya una vez en Chrome compañeros colegas voy a escribir el siguiente link el siguiente link sería este compañeros desbloquear celular punto MX así como se ve desbloquear celular punto MX una vez este escrito ese link simplemente me voy a ir y una vez cargada la página aquí tenemos muchos accesos nos vamos a ir al apartado de settings settings o ajustes entramos a settings y aquí vamos a vincular la misma cuenta que hemos este usado para hacer la copia aquí voy a poner no me permiten unos minutos y mientras voy poniendo mis datos quiero agradecer dar las gracias en este caso a la herramienta de Sunfin dar gracias a los los colegas a los compañeros a todas las personas que hacen posible que las herramientas sean gratis y bueno por ese aspecto siempre estar agradecido con todas las personas que hacen posible que no que las cosas sean más fáciles y bueno una vez puesto el usuario y contraseña de la cuenta Samsung simplemente aquí tengo que poner esta opción marca esta opción aquí darle en acepto y aquí hay que estarse atento porque miren cuando yo intente ingresar en el otro dispositivo Samsung me sale una notificación y bueno eso nos va a servir para para obtener el código ahora verificamos en el otro Samsung nos sale una no una notificación que nos dice nuevo intento de acceso simplemente tocas esa notificación o le das aquí no en esa flechita hay una flechita aquí y le das en sí sí y cuando le das en sí se nos va a mostrar un código y ese código vamos a marcarlo en este dispositivo que sería 787112 y aquí le doy en verificar y bueno compañeros colegas con esto ya tenemos verificado el dispositivo ahora el siguiente paso esto sería retroceder a ver eso lo retiro vamos a enfocarnos solamente en este colegas ahora permítanme ya tenemos este dispositivo y aquí simplemente ya tengo vinculada la cuenta Samsung retrocedo y vamos a restaurarle perdón y le restauramos las aplicaciones que hemos hecho la copia de seguridad y para eso hay que acceder a restaurar datos restaurar datos y apagar rápidamente colegas a ver déjenme ver si lo hice bien ah no pueden ver ustedes esto es una nueva versión de de Samsung Cloud ¿no? que cuando tú le das el restaurar datos te aparecen aquí todos los dispositivos que tú tienes vinculado ¿no? en este caso vamos a elegir A22 y bueno no mira nos nos brincó la ventana de actualizar ¿no? ahora vamos a hacerle el ¿no? el 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 truco ¿no? para para que nos deje restaurar sin que nos salga la ventana de actualizar aquí tocamos y rápidamente bueno si es que no funciona este este paso tendríamos que hacer lo siguiente retroceder a los ajustes principales irnos a accesibilidad aquí dirigirnos a interacción y habilidad aquí dirigirse a menú de asistencia aquí activar menú de asistencia y aquí entramos al apartado donde dice elementos de menú de asistencia bueno y aquí vamos a borrar todo o eliminar todo ¿no? con ese signo de menos que tiene aquí eliminamos todo y solamente vamos a dejar este que nos dice aquí ajustes de menú bueno una vez hecho esto retrocedemos 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 y nos dirigimos de nuevo a cuentas restaurar datos esto lo voy a desplazar desde aquí y una vez tocamos el dispositivo donde tenemos donde hayamos hecho la copia de seguridad tocamos eso y tocamos rápidamente menú de asistencia retrocedemos bueno ¿no? y simplemente a la primera nos cogió ¿no? simplemente como dijimos tocamos el dispositivo donde hicimos la copia y hemos tocado rápidamente esto bueno vamos a hacerlo por segunda vez a ver por si les ha quedado duda tocamos el dispositivo de la copia que es de casi la A22 y rápidamente tocamos el menú de asistencia a ver hecho esto retrocedemos y bueno compañeros ¿no? como pueden ver ustedes si nos nos deja restaurar la copia de seguridad y ya como hemos mostrado varios intentos simplemente hay que darle en restaurar aquí le damos en instalar bueno y simplemente aquí en este paso hay que esperar a que las aplicaciones se restauren ¿no? y este proceso va a ser sumamente rápido por el tema de que en el otro dispositivo Samsung en el A22 solamente tenemos instalado estas dos aplicaciones lo que es lo que es la barra y lo que es el disabler como ustedes pueden ver la barra y eso les iba a sugerir ¿no? que cuando ustedes hagan la copia de seguridad traten de tener la menor cantidad posible de aplicaciones para que así el dispositivo perdón con la restauración sea más rápida ¿no? mira aquí ya nos terminó de restaurar aquí le pongo en realizado aquí le pongo en más tarde y aquí simplemente nos vamos atrás y vamos a regresar al navegador a ver acá le ponemos atrás ya compañeros lo siguiente lo siguiente tenemos que hacer es entrar a la Galaxy Store e instalar un launcher ¿no? en este caso yo voy a tocar la aplicación de Allianz que tienen con el icono de Galaxy Store simplemente voy a acceder no disculpen no fue eso a ver en este caso me voy a a otra aplicación a ver vamos a dirigirnos a esto vamos a dirigirnos a la Activity ¿ya? nos dirigimos a la Activity y ya ¿no? accedí a la Galaxy Store aquí compañeros simplemente vamos a escribir Launcher y aquí en este proceso vamos a instalar un launcher ¿no? puede ser cualquier launcher compañeros ¿no? cualquiera no es necesario que usen el que yo instalo ¿no? pero en este caso yo voy a instalar este que dice ¿no? OS 13 Launcher simplemente el instalo y aquí espero a que ¿no? la aplicación se descargue y como le decía ¿no? es necesario que o sea no es necesario que sea específicamente este launcher simplemente que tengamos acceso a a un launcher para hacernos los pasos debidos y bueno compañeros una vez hecho esto simplemente damos aquí con un botoncito de play ¿no? es para ejecutar la aplicación aquí le damos en Enter aquí desplazamos aquí le damos en Start y aquí le da aquí una X ¿no? simplemente la X aquí cancelar y bueno compañeros ya en este punto estamos en en la parte de Launcher y simplemente colegas lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a ajustes luego dirigirse a privacidad luego irse a administrador de permisos luego irse a almacenamiento luego irse aquí a los tres puntitos mostrar sistema y luego desplazamos colegas hasta aproximadamente la mitad de la lista hasta ubicar la aplicación de Disabler seguimos no aquí pueden ver ustedes aquí está la aplicación de Disabler simplemente la toco y le doy en permitir archivos y aquí le doy en permitir bueno hecho este paso simplemente retrocedemos retrocedemos retrocede atrás atrás bueno y el siguiente paso sería activar lo que es la barra porque va a ser muy importante a la hora de hacer el truco del Disabler simplemente entramos a la barra porque les digo que necesitamos la barra porque cuando uno abre el Disabler y el wifi está encendido el Disabler te va a generar un error te genera un error y de ahí te sale que la aplicación pide un ping y es un poquito tedioso estar intentando ponerle un ping simplemente por eso necesitamos la barra es simplemente con activarla ya tenemos acceso a la barra y bueno lo primero es que ya una vez hecho esos dos pasos abrimos el Disabler abrimos aquí esperamos ya miren como les dije colegas compañeros cuando tú accedes al Disabler con el wifi encendido o ya sea con internet de datos la aplicación te genera un error y te pide ping lo que hay que hacer acá para que no tengan ese error tienen que desactivar su wifi desactivan el internet compañeros y una vez desactivado recién ingresan al Disabler y como pueden ver ingresamos al Disabler aquí le damos aquí aceptamos le damos en enable y aquí le damos en activar y aquí cuando nos pida el proceso cuando nos pide la licencia aquí recién vamos a activar el wifi activamos wifi y esperamos a que wifi se conecte una vez conectado compañeros simplemente hay que darle aquí en el leído y luego aceptar y aquí con la aplicación nos dice que simplemente hay que esperar unos minutos y bueno compañeros simplemente aquí en este punto solo es esperar una vez cargada la aplicación hay que dirigirse a la lupa y aquí vamos a escribir WIS WIS ¿no? como el de Dragon Ball simplemente escribimos WIS y le damos aquí en la aplicación de configuración de Android aquí tocamos y el siguiente que nos dice asistente de configuración de Samsung ahí no espiamos ¿no? tocamos el nombre y aquí le damos en Clear Data Clear Data y podemos ver que aquí el tamaño de datos que dice DataSize se transforma en cero ¿no? una segunda vez por si acaso Clear Data y una vez hecho esto simplemente hay que retroceder aquí le damos atrás aquí atrás y bueno ¿no? ya en en este paso ya tenemos prácticamente ya la cuenta inhabilitada porque ya estamos accediendo al sistema aquí simplemente hay que darle en Aceptar aquí le damos en Omitir aquí le damos en Finalizar y bueno compañeros ¿no? como ustedes como ustedes pueden ver ya hemos accedido hemos quitado la cuenta Google ya tenemos acceso ¿no? a las a los tres botones ¿cierto? tenemos acceso también a los ajustes y podemos activar ¿no? las opciones de desarrollador como ustedes pueden ver miren podemos activar las opciones de desarrollador y simplemente aquí para finalizar la sacada de ¿no? la cuenta hay que simplemente restablecer ¿no? tenemos que restablecer sí o sí de Android 11 en adelante porque compañeros colegas en Android 11 si tú lo dejas así nada más ¿no? sin restablecer el dispositivo después de haber sacado la cuenta Google déjame decirte que el sistema no te va a dejar instalar ninguna aplicación por más que estés ya con el acceso principal acceso al menú y no te permite instalar ninguna aplicación externa mejor dicho ¿no? porque si tú descargas de Google sí te dejan pero si es externa no te va a dejar y bueno compañeros colegas esto es todo no es este tutorial bueno se despide el equipo de Moisur y que Dios los bendiga ¿no? ¿no?